Aquí en Pantallazo Verso A continuación C4 en alerta Por Canal 19 Tu canal con conciencia verde El siguiente programa Es clasificación T Para mayores de 18 años Dirección de espectáculos públicos Radio y televisión Ministerio de Gobernación Muy buena tarde Esto es C4 en alerta Yo soy C4 C4 Jiménez Y la próxima hora le voy a tener Aquí la información en materia Policial más importante de la ciudad Y por supuesto de todo el país Información exclusiva Las imágenes, los rostros Los motivos Y el para qué Quédese aquí Esto es C4 En alerta Comenzamos Tremendo animal Malo Malo